señoras y señores buenos días se da inicio a la ceremonia de presentación del ministro de relaciones exteriores embajador mario juvenal lópez chavarri y despedida del embajador gustavo mesacuadra velásquez acompaña en la mesa de honor el señor viceministro de relaciones exteriores embajador jaime pomareda montenegro palabras del embajador gustavo mesacuadra velásquez ex ministro de relaciones exteriores señor ministro de relaciones exteriores señor viceministro de relaciones exteriores señor secretario general de relaciones exteriores señores directores generales jefes de oficinas generales señoras y señores quiero empezar estas palabras agradeciendo al señor presidente martín vizcarra y al entonces presidente del consejo de ministros vicente ceballos por haberme dado la oportunidad de servir al perú en este difícil periodo que estamos atravesando igualmente deseo expresar mi profundo agradecimiento a todos los miembros del ministerio de relaciones exteriores por su invalorable apoyo esfuerzo y compromiso para cumplir con la tarea de defender los altos intereses del perú y velar y proteger a nuestros compatriotas en el exterior el equipo que en lima y en el exterior estuvo en la primera línea para hacer frente a la emergencia y del cual formó parte de manera destacada el nuevo ministro merece todo mi reconocimiento le deseo a mi amigo y colega el embajador mario lópez muchos éxitos en la gestión que inicia el día de hoy de forma es pesar especial quiero agradecer al señor viceministro embajador jaime pomareda por su lealtad amistad y profesional desempeño al igual que a mis directores de gabinete alejandro neira y javier sánchez checa y sus respectivos equipos también a todos los integrantes de la secretaría general liderados por el embajador francisco teña y su predecesor el embajador manuel tarrabea así como a mi asesor jurídico el profesor juan josé ruido son muchos los cónsules embajadores y funcionarios así como personal administrativo y contratado que han cumplido un esforzado trabajo en apoyo a nuestros compatriotas en muchos casos poniendo en riesgo su salud a todos ellos mi aprecio y reconocimiento la actual crisis sanitaria y socioeconómica está teniendo serios impactos en el perú en el resto del mundo en general se considera que sus efectos sobre el funcionamiento del sistema internacional algunos temporales y otros más permanentes vienen acelerando una serie de tendencias preexistentes vivimos una coyuntura contradictoria entre los cierres de fronteras y la necesidad de renovar el multilateralismo y la cooperación para enfrentar un desafío que es global entre las tendencias nacionalistas populistas y proteccionistas y las realidades de una globalización que requiere de gobernanza en la que hemos tenido que adaptar rápidamente nuestros métodos de trabajo la diplomacia virtual no llega a sustituir el trato directo y las ventajas de la negociación multilateral presencial pero por la proliferación de encuentros su reducido costo y facilidades organizativas han cumplido un rol esencial encuentros de prosur la comunidad andina la oea de mecanismos bilaterales y de agrupaciones ad hoc han permitido que la diplomacia y nuestra acción externa no se detengan desde la perspectiva de la política exterior es importante considerar las consecuencias para nuestro país del la erosión del multilateralismo y la polarización de nuevo tipo que experimenta el sistema internacional así como las respuestas que su diplomacia debe dar en salvaguarda de sus valores e intereses ante estos desafíos el gobierno del presidente vizcarra también ha priorizado la seguridad de la población y la resiliencia del país para la política exterior impulsada por la cancillería ello ha tenido un correlato en cuatro ejes principales de acción primero la protección de nuestros con nacionales en el exterior en estos meses ello ha supuesto un gran esfuerzo de coordinación con otros sectores para repatriar a los peruanos parados en más de 100 países por el cierre a las fronteras más de 25 mil compatriotas han retornado cumpliendo los protocolos sanitarios también debimos esforzarnos por asistir a un creciente número de personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de las crisis y el desempleo generados en los países donde reciben el segundo tema es uno en el que ha tenido bajo su responsabilidad el nuevo canciller se trata del esfuerzo para fomentar una mayor cooperación internacional para responder a la pandemia en el corto plazo la prioridad fue adquirir mediante donativos bienes esenciales como mascarillas ventiladores mecánicos pruebas y medicamentos por un monto superior a los 85 millones de dólares asimismo estamos dejando las bases para que nuestro país se posicione adecuadamente para tener acceso preferencial a las eventuales vacunas además de las tratativas que se han adelantado con países y laboratorios que están más avanzados en esta carrera hemos formalizado nuestro interés en participar en el esfuerzo multilateral más prometedor pasar para facilitar el acceso a la vacuna contra el COVID-19 a los países en desarrollo denominado COVAX Facility impulsado por la OMS y la Alianza Global para las Vacunas GAVI y en el plano interno estamos trabajando coordinadamente con el Ministerio de Salud con el Ministerio de Salud, el CONCITEC, el Instituto Nacional de Salud, la Academia y el sector privado en un esfuerzo que debe formalizarse mediante una propuesta para establecer una comisión multisectorial que hemos formulado. En el mediano y el largo plazo la cooperación es importante para ayudarnos a superar vulnerabilidades y brechas estructurales de la actual crisis que está agravando, en particular la pobreza, la desigualdad y la desigualdad y la informalidad. Por ello, hemos trabajado cercanamente en estos meses con las fuentes cooperantes, en particular con el sistema de las Naciones Unidas, no solo para atender la emergencia, sino también los problemas estructurales. Un ejemplo ha sido la atención a la problemática de la migración venezolana, a la que nuestro pedido de apoyo con asistencia humanitaria, pero también colaboramos en la exitosa convocatoria a una cumbre de donantes a Iniciativa de España y la Unión Europea. En tercer lugar, el fortalecimiento y la renovación del multilateralismo, para prevenir y enfrentar con eficacia desafíos compartidos como la actual pandemia o el cambio climático, y para defender y promover valores compartidos como la paz, la estabilidad, la democracia y los derechos humanos. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas ofrecen un marco universal de referencia, particularmente vigente para enfrentar los desafíos multidimensionales que la pandemia ha hecho patentes. Por ello, hemos tenido una posición constructiva sobre la necesidad de fortalecer y trabajar con la OMS y hemos trabajado de la mano con países afines, como los que conforman la Alianza para el Multilateralismo que lideran Francia y Alemania, o potencias medianas de distintos continentes que convocó Canadá, a la que nos une el interés de trabajar de manera más concertada. El cuarto gran eje es uno que cobra mayor importancia en esta etapa de reactivación y que sin duda ocupará buena parte del trabajo de mi sucesor, el embajador Mario López, como es el relanzamiento de la imagen del país y la inserción de nuestra economía en el mundo a través de nuestras actividades de promoción económica, comercial, cultural, turística, científica y tecnológica que él conoce bien y en el que ha jugado un valioso rol en esta etapa. Estas y otras prioridades han sido consideradas en la hoja de ruta para la acción externa que hemos elaborado con un grupo ad hoc de prospectiva que se ha sometido a la opinión y sugerencias de todos los colegas y que consideramos necesario ante el surgimiento de nuevos desafíos y urgencias como consecuencia de la pandemia. En suma, el gran desafío que hemos tenido y tenemos es desarrollar una política exterior que atienda las principales demandas de los ciudadanos, entre ellos los más vulnerables en el exterior y en nuestras zonas de frontera y que a su vez contribuya a la imperiosa reactivación económica. Todo ello sin descuidar la necesidad de posicionar al país como un actor influyente y confiable, consolidando vínculos con países y agrupaciones afines comprometidas con el multilateralismo y con un sistema internacional basado en normas, en un contexto de creciente polarización. Como lo pueden atestiguar estos muros virreinales que el próximo año albergarán las ceremonias por el Bicentenario de nuestro Ministerio, la diplomacia peruana ha sacado siempre lo mejor de sí cuando la patria lo ha requerido. Y esta pandemia no ha sido la excepción. En ello ha resultado esencial el ejemplo, enseñanzas y mística que nos han legado quienes nos han precedido, pero también el empuje, creatividad y esfuerzo de las nuevas generaciones. Por ello, antes de concluir nuestra gestión, hemos dispuesto el inicio del acondicionamiento de la sala adyacente a la entrada del Palacio de Torre Tagle para que allí se honre la memoria del embajador Javier Pérez de Cuellar, quien nos dejó físicamente este año, pero que vive en cada uno de los diplomáticos peruanos. Igualmente, hemos dado los toques finales y acordado con la generosa disposición de la Academia Diplomática en la persona de su director, el embajador Alan Wagner, quien es otro de nuestros referentes, la publicación de un libro informe sobre la participación del Perú en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el periodo 2018-2019, escrito precisamente por los destacados jóvenes integrantes de la delegación peruana que dejaron bien en alto el nombre del Perú. Estoy seguro que a portas del Bicentenario, esta combinación de juventud y experiencia de Torre Tagle, institución que encarna los valores y principios de nuestra tradición republicana, continuará brindando los aportes y contribuciones que requiere nuestro querido país en estos tiempos difíciles. Tiempos de unidad, de sacrificio, pero también de esperanza. Esperanza en un Perú más justo y solidario, que pueda desarrollar todo su potencial acorde con la herencia de nuestra cultura milenaria. Antes de concluir, quiero agradecer la paciencia y el permanente apoyo de mi querida esposa Sonia, el aliento de mis hijos y de toda mi familia, así como la inspiración de mis padres, que fueron un ejemplo de vida. Muchas gracias. Gracias. Palabras del Embasador Mario Juvenal López Chavarri, Ministro de Relaciones Exteriores. Gracias. Señor Embajador Gustavo Mesa Cuadra, señor Viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador Jaime Pomareda, señor Secretario General de Relaciones Exteriores, Embajador Francisco Tenya, señores ex cancilleres, ex viceministros y ex secretarios generales, señores y señoras, amigos todos. Al asumir el cargo, quiero expresar una vez más mi especial agradecimiento al señor Presidente de la República y al Presidente del Consejo de Ministros por el alto honor y la importante responsabilidad conferida que constituye un reconocimiento al Servicio Diplomático de la República y al Ministerio de Relaciones Exteriores en su conjunto, al nombrar por tercera vez consecutiva a un integrante de casa para liderar nuestra institución. No es casual que, a pesar del complejo contexto vigente y las necesarias medidas de distanciamiento social, dirija estas palabras por primera vez de manera virtual y en apego a nuestra tradición desde el patio principal de Torre Taglia, donde a lo largo de nuestra historia han transitado miles de funcionarios, públicos, miembros de la familia torretagliana con un rasgo común, su firme creencia en las instituciones, su convicción democrática y su férrea vocación al servicio del público. Esto ha quedado evidenciado una vez más en el difícil contexto de la pandemia, en donde los miembros de la Cancillería hemos continuado con nuestras labores, muchos incluso en la primera línea, de atención al ciudadano y a quienes expreso mi reconocimiento y gratitud. Quiero agradecer también al Embajador Gustavo Mezacuá, colega y amigo desde hace muchos años con quien tuve el honor de compartir varias horas de trabajo, siendo testigo de su amplio sentido de responsabilidad, su liderazgo y su infatigable dedicación al país y a la defensa y promoción de sus intereses. En circunstancias complejas, inéditas en nuestra historia reciente, lideró el Ministerio, logrando con éxito el retorno de miles de conacionales y la llegada de relevante cooperación internacional para la tensión de la pandemia, fortaleciendo la imagen de una Cancillería al servicio del país y de la ciudadanía, en claro ejemplo de que nuestra acción externa siempre debe estar guiada por las necesidades y los objetivos de desarrollo nacional. Muchas gracias Canciller Mesa Cuadra, muchas gracias Gustavo. Señoras y señores, en un contexto signado por la explosión y la expansión de la pandemia, la acción de la Cancillería ha estado orientada a contribuir decididamente con los esfuerzos para la atención de la emergencia sanitaria y paliar su impacto en la población, en particular aquella en situación de mayor vulnerabilidad. Nuestro reto en el corto y mediano plazo es proseguir con el desarrollo de una agenda que ayude activamente en la mitigación del COVID-19 y sus efectos y que contribuya con la reactivación económica del país. Nuestra agenda exterior, sin embargo, no se agota en la pandemia, sino que continuará enfatizando temas que contribuyan sustantivamente al desarrollo del país desde una acción exterior imaginativa con pocos recursos y para tiempos virtuales, pero con resultados reales. Tal sentido, seguiremos promoviendo el multilateralismo y actuando en defensa de la paz, la democracia, los derechos humanos, el desarrollo sostenible, entre otros, a través de nuestra participación activa en diversas iniciativas y foros multilaterales orientados a dichos fines. En ese marco, como bien lo ha señalado el canciller Gustavo Mesa Cuadra, venimos trabajando en la declaración política que deberá adoptar la Asamblea General Extraordinaria de las Naciones Unidas en 2021, con un mandato orientado a una acción más eficaz en la lucha internacional contra la corrupción. En el ámbito bilateral, mantendremos relaciones constructivas y equilibradas con las potencias mundiales. Continuaremos fortaleciendo las relaciones vecinales y regionales a través del diálogo político y de cooperación, enfocados inicialmente en la gestión de la emergencia sanitaria y la situación en las regiones de frontera, incluyendo la atención a los pueblos en situación de vulnerabilidad en la frontera, la necesidad de reimpulsar el comercio bilateral, así como la estabilidad regional y los posibles impactos migratorios. Enfrentar la pandemia es un objeto prioritario del Gobierno. En ese sentido, continuaremos gestionando donaciones, cooperación técnica y adquisiciones orientadas a que los sectores competentes cuenten con los equipos y suministros necesarios y proseguiremos en el desarrollo de intensas gestiones iniciadas por mi antecesor a nivel bilateral y multilateral a fin de lograr que el Perú ocupe un lugar de avanzada en la obtención de la eventual vacuna contra la COVID-19 logrando que ésta sea considerada un bien público global. En el marco de una amplia agenda de trabajo y en sintonía con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible velaremos por una cooperación internacional orientada a la reducción de las brechas de desarrollo, el fortalecimiento de capacidades de nuestras instituciones y la atención de la agenda prioritaria del país. En materias claves como acceso universal a la salud, lucha contra el cambio climático, la mejora de la gobernabilidad y la infraestructura, el apoyo a las pymes tan necesario y el paulatino cierre de las brechas financieras y tecnológicas, la igualdad de género y la promoción y defensa de los derechos de los grupos de especial protección como los pueblos indígenas, entre otros. En el marco de una estrategia multisectorial y multiactor, se impulsará el desarrollo de la innovación, la transformación y la inclusión digital y el desarrollo de aplicaciones en el Perú, mediante una estrategia de acercamiento y cooperación con los principales polos tecnológicos del orden. Seguiremos comprometidos con la labor de asistencia y protección de los peruanos que aún no han podido retornar al Perú con un enfoque que priorice el regreso de los más vulnerables. Somos también conscientes de las difíciles condiciones económicas que enfrentan y por las que atravesarán muchos de nuestros compatriotas residentes en el exterior, producto de la desaceleración económica y del incremento del desempleo en muchos países. Por lo que los funcionarios consulares y diplomáticos continuarán velando por identificar mecanismos que ayuden a su inserción en sus sociedades de acogida y en la medida de lo posible con sus necesidades de asistencia y protección. Con el importante apoyo de organismos del Sistema de Naciones Unidas en el Perú, en especial de ACNUR y OIM y otras fuentes, continuaremos velando en el contexto de la pandemia por la atención de migrantes, refugiados y solicitantes de la condición de refugiados y a través de la Comisión Especial para los Comunicados, continuaremos brindando oportuno servicio al colectivo venezolano y así como a las comunidades de acogida. Debemos apoyar la reactivación económica, continuando con la tarea de identificar mercados y oportunidades para la integración y para la promoción económica y comercial de inversiones y de turismo con el foco de la promoción de las PINES. Para ello, se trabajará en esquemas de integración como la Alianza del Pacífico, la Comunidad Andina y el APEC. Persistiremos en nuestros objetivos de convertirnos en un miembro pleno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, para lo cual contamos con un plan de trabajo que involucra a diversos sectores del Estado. En el ámbito de la promoción cultural, el escenario post-pandemia ha llevado a replantear las actividades tradicionales, las que deberán dirigirse en nuevos formatos a promover industrias y valores culturales en coordinación con el Ministerio de Cultura y con PROM Perú. Quiero en este punto también referirme al importante papel de la Academia Implomática del Perú dirigida por nuestro apreciado embajador Alan Wagner y su permanente capacidad de adaptarse aún en tiempos virtuales, brindando cursos de capacitación continuos y quiero expresar mi permanente apoyo a dicho centro de formación en la convicción de que las futuras generaciones de diplomáticos seguirán construyendo sobre la bien ganada tradición torretagliana con permanente vocación de servicio al país. Tenemos el enorme reto de lograr que la imagen del Perú no se vea afectada en el exterior como consecuencia de la pandemia proyectándonos como un país democrático y estable un actor relevante en el escenario regional y mundial un interlocutor confiable y un mercado atractivo y seguro para la inversión y el comercio. La Cancillería tiene en esta tarea un rol protagónico. El 2021 año nuestro bicentenario nos enfrenta al importante desafío de organizar las elecciones generales en el exterior en esta coyuntura tan especial y tan compleja que demandará incluso el uso de nuevas tecnologías y para lo cual nos tendremos que preparar adecuadamente. Estoy seguro que lo acometeremos con éxito garantizando el desarrollo de este relevante ejercicio democrático dentro de los estándares requeridos. Hoy más que nunca en donde los recursos son escasos es necesaria una diplomacia creativa y un Ministerio de Relaciones Exteriores moderno con permanente capacidad de adaptación a las circunstancias. Antes de culminar deseo agradecer a mi familia especialmente a mi esposa Ana y a mis hijos por su paciencia y permanente apoyo. Finalmente quiero apelar al compromiso y concurso de todos los miembros del Ministerio de Relaciones Exteriores y especialmente al personal administrativo y de servicios con quienes siempre he tenido una relación cercana cordial y a quienes expreso mi reconocimiento y gratitud por su invalorable aporte a la institución. Sigamos laborando con ahínco a favor de los altos intereses del Perú en el desarrollo e implementación de nuestra nutrida agenda de política exterior y dejemos al Gobierno que asumirá el 28 de julio del 2021 una cancillería vigente y relevante en la vida pública del país como impone nuestra tradición y como siempre ha sido y será. Muchas gracias. Señoras y señores la ceremonia ha concluido. Muchas gracias.